Muy buenos días, mi nombre es Jerónimo Carcelén, soy presidente del Consejo Geotérmico. Soy el afortunado moderador de este webinar COVID-19 y equidad de género, una oportunidad para compartir buenas prácticas y avanzar. Les doy la bienvenida a esta instancia que ha sido organizada por la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento Acera, la Asociación de Empresas Eléctricas que representa los segmentos de transmisión y distribución y a la Asociación de Generadoras de Chile en el marco del programa público-privado Energía más Mujer del Ministerio de Energía. Tenemos hoy día un panel espectacular que nos va a ayudar a cumplir el objetivo de tener un espacio de conversación sobre la situación que estamos viviendo hoy día producto de la pandemia. Nos afecta a todos, nos afecta en nuestros trabajos, nos afecta en nuestras dinámicas familiares, pero también como sociedad estamos enfrentando y se están relevando algunas iniquidades en materia de género que durante este período han quedado en evidencia. Muchos de nosotros, especialmente los que estamos en la región metropolitana o en comunas con cuarentena, estamos trabajando ya desde hace bastante tiempo desde nuestras casas. Esto sin duda genera una situación muy particular que hace todo un desafío el tener que compatibilizar el trabajo con las responsabilidades familiares. Y como sabemos, eso siempre tiene una carga mayor en el caso de las mujeres. Entonces, hemos invitado a nuestras panelistas para tener la oportunidad de compartir sus experiencias, en algunos casos personales, pero también desde el punto de vista de sus empresas, de sus organizaciones, porque esto se trata no solo de cómo enfrentamos una situación puntual, que ha tomado tiempo, por cierto, sino que también cómo vamos generando una cultura que vaya disminuyendo estas inequidades en materia de género más allá de la contingencia. Así que lo que vamos a hacer hoy es abrir esta conversación para conocer cuáles han sido las políticas, cuáles han sido las decisiones que han tomado las empresas y organizaciones que hoy día están representadas en el panel para avanzar hacia la equidad, diversidad e inclusión de las mujeres en el ámbito profesional y especialmente en la industria de la energía. Para comenzar, los invitamos a revisar un video introductorio del Ministerio de Energía, donde podremos conocer un poco más cómo se ha gestado esta temática de la participación de la mujer en la industria energética y cuál es el carácter que ha tomado este programa de Energía Más Mujer, donde estoy seguro que muchos y muchas de quienes hoy día están participando en este webinar han tenido la posibilidad también de participar en alguno de sus eventos. Este video tiene algunas imágenes de lo que fue el encuentro anual de Energía Más Mujer, que fue, al menos en mi caso, el último evento público en el que tuve la oportunidad de participar antes del confinamiento. Por favor, quienes están en la organización, pongamos ese video para que todos lo puedan ver. Nuestra Ruta Energética 2018-2022 comprometió a principio de 2018 aumentar la cantidad de mujeres en el sector energético. Fueron dos años de intenso trabajo. Primero, conformamos la primera Mesa Público-Privada Energía Más Mujer, a la cual adhirieron 27 gremios e instituciones de la industria para abordar como colectivo este desafío. El primer logro de esta mesa fue obtener un diagnóstico para identificar las barreras y brechas de género en el sector y sus resultados se presentaron en abril del año 2019. Este estudio reveló que solo un 23% de las mujeres forman parte de este rubro, pocas de ellas en posiciones de liderazgo y existe una brecha salarial que supera el 24%. A partir de estos resultados, un primer plan fue validado por la industria en un manifiesto. El día de hoy, 51 actores del sector, entre ellos 21 gremios e instituciones y 30 empresas, adhieren y pondrán en marcha esta iniciativa que esperamos ayude a construir un sector energético que nos incluya a todos y todas. Hoy estamos en el encuentro anual del programa Energía Más Mujeres. Este es un programa que impulsamos hace años desde el Ministerio de Energía. Hoy apenas un 24% de las posiciones laborales de nuestro sector la ocupan las mujeres. Es necesario que la mujer esté hoy presente en el mundo de la energía porque la verdad es que su forma de acercarse, su forma de trabajar es una forma muy característica y muy distinta a la del hombre. Nosotros las mujeres somos más detallistas, podemos ver o detectar otras necesidades, entonces creo que es algo muy positivo que este rubro se pueda diversificar y entre muchas más mujeres de las que hay hoy en día. Nos queda mucho por avanzar e invitamos también a todas las demás empresas y a todo el sector energético que se sumen a esta instancia de Energía Más Mujeres. Es una instancia integral con instancias de capacitación, de promoción y principalmente pueden destacar y relevar el aporte que las mujeres hoy en día realizan al sector de energía. Muchas gracias por el video. Aprovechamos de enviar un saludo al Ministro Juan Carlos Llobet, quien como ya ustedes saben está en su casa producto de COVID-19. Los ministros y funcionarios públicos han estado bastante expuestos también, así que les deseamos que se recupere pronto y que pueda volver a empujar este sector tan importante para el país. Vamos a comenzar ahora con nuestra primera invitada, Rosana Martinelli. Rosana es ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Tiene más de 15 años de experiencia en contextos internacionales y actualmente es coordinadora del programa Win-Win de ONU Mujeres. Antes de su presentación aprovecho de invitarlos a que nos envíen sus preguntas a través del chat, de manera de que al final de la presentación de Roxana podamos compartir alguna de esas preguntas con ella. Roxana, por favor, si puedes compartir la pantalla para ver tu presentación. ¿Cómo avanzar en la equidad de género en tiempos de crisis? Perfecto. Ahí estoy compartiendo. Muchísimas gracias Jerónimo. Se debería estar viendo, si me puedes... Se ve muy bien. Ah, perfecto. Bien. Muy bien. Bueno, me voy a poner el timer porque yo hablo mucho y como tengo solamente 10 minutos como para específicamente estar en el límite del tiempo. Muchísimas gracias a las tres organizaciones que están colaborativamente realizando esto. Muchísimas gracias al Ministerio de Energía. Aquí está presente Marcela Solantay. Es un excelente espacio, digamos, para reflexionar sobre qué es lo que está pasando y sobre una temática tan importante como comentaba Jerónimo, como el tema de la igualdad de género. Y me invitaron a conversar sobre cómo avanzar en igualdad en estos tiempos de crisis. Estamos hablando de una crisis que, como deben haber escuchado, es extraordinaria. Una crisis, digamos, sin precedentes en los últimos 100 años, que no solamente está... Es una crisis sanitaria, sino también humanitaria. Una crisis financiera, una crisis de demanda, una crisis de oferta, que obviamente también tiene sus consecuencias económicas y sociales. Entonces, hoy vamos a conversar sobre todo sobre los efectos que tiene esta crisis en las mujeres. ¿Y por qué? ¿Por qué, digamos, es importante el comentar esto? Porque los efectos que tiene esta crisis en las mujeres son diferenciados, son distintos. Acá, en esta imagen, o en estas diferentes imágenes que pueden ver, yo lo que les quiero comentar son algunos de los números a nivel global y algunos de los números, digamos, a nivel nacional que les va a dar un panorama de por qué hablamos de diferenciación entre los impactos que tienen los hombres y las mujeres. A nivel global, las mujeres representan el 55,8% de las personas empleadas en servicios y, digamos, en industrias de servicios. Y como ustedes bien saben, una de las primeras medidas de prevención de esta pandemia fue precisamente el aislamiento, que se llamó aislamiento social, ahora se lo llama aislamiento físico, ¿no? Por un tema también emocional y de que necesitamos seguir conectados porque somos seres sociales. Pero básicamente las industrias que están siendo, digamos, mucho más afectadas son industrias de servicios, industrias de turismo, industrias de hotelería que generalmente emplean a un número significativo de mujeres. Estábamos hablando que el 55,8% son mujeres a nivel global que están trabajando en estas industrias y que obviamente tienen el riesgo de perder sus trabajos, ¿sí? El 11,4% de las mujeres en América Latina están ocupadas en trabajo doméstico remunerado. Y esto también es, digamos, una cifra impactante porque cuando hablamos del número de mujeres que está activamente o económicamente empleadas, hablamos de un 53, entre un 53 y un 55%, dependiendo, digamos, que el tipo de medición en América Latina, pero estamos hablando de que el 11,4% trabaja en trabajos, digamos, domésticos remunerados. Y de quienes están trabajando, digamos, en trabajos domésticos remunerados, hay un gran porcentaje que pasa casi el 50% que lo hacen en condiciones informales. Entonces, obviamente, el tema de prevenir, el tema de estar, digamos, en sus casas, las cuarentenas, los cordones sanitarios, no tienen los mismos efectos para una persona que está salida que una persona que está en una situación de una economía informal. También es importante destacar el tema de los cuidados, como comentaba también Jerónimo, ¿sí? Los cuidados y los cuidados, por ejemplo, en salud, el 73% de las personas que trabajan en los sistemas de salud son mujeres también. Entonces, ¿cómo hacemos y qué es lo que hacemos, qué es lo que podemos hacer desde nuestros lugares, precisamente para poder mitigar estos impactos o, digamos, al menos dar una respuesta y gestionar la crisis con un enfoque de género? En Chile la situación no es muy diferente. El 65% de las mujeres trabajan en servicios o como vendedoras en comercio, según esto es una cifra del INE del 2016. En el sector de salud tenemos 73% de las trabajadoras que también son mujeres. Y en el servicio doméstico el 97% de los casos es desarrollado por mujeres en Chile. Entonces, hoy quería traerles, digamos, estas cifras y quería también comentarles sobre tres ejes principales que ha tenido Naciones Unidas desde la voz del secretario general Antonio Guterres. O sea, cuando la crisis impacta y vemos este escenario, lo primero que se dice o se hace es ver cuál es el impacto real del COVID-19 en las mujeres. Y lo que dice el secretario general es tengamos en cuenta tres ejes específicos. El primero es asegurar la representación equitativa de las mujeres en todos los planes de respuestas y tomas de decisiones del COVID-19. Y esto es precisamente para poder dar respuesta a estas necesidades particulares y pertinentes que tienen las mujeres. En estos equipos multidisciplinarios muchas veces se ve la falta, digamos, de las voces de las mujeres y es súper importante en estos comités decisorios el incluir la voz de las mujeres. El segundo es impulsar un cambio transformador para la igualdad abordando los problemas de atención remunerada y no remunerada. Y todo esto tiene que ver con el tema de cuidados. Como estábamos hablando anteriormente, una economía de cuidados que es llevada principalmente por mujeres y que tiene, obviamente, una tasa muy alta de informalidad, ¿cómo le damos respuesta a ello? Y lo tercero es dirigirse a mujeres y niñas en todos los esfuerzos para abordar los impactos socioeconómicos del COVID-19. Y aquí estamos hablando de, como estábamos comentando anteriormente, cómo se impacta a ciertos sectores económicos que emplean mayoritariamente a mujeres, cómo se acerca a las niñas y a las mujeres más áreas de tecnología en cuanto a este tema de la transformación digital, economía 4.0 y todos ya los cambios y transformaciones que veníamos experimentando y que esta pandemia nos hace acelerar el ritmo como para poder ponernos a tono, cómo hacemos para que esa brecha digital de género no se siga acrecentando. Entonces, específicamente hoy quiero hablar sobre tres temas, que los voy a pasar muy rápidamente, que tienen que ver con el tema del liderazgo y la gestión de crisis con enfoque de género, la conciliación y la corresponsabilidad en el teletrabajo y cómo prevenimos la violencia contra las mujeres que también ha sido y sigue siendo, digamos, una de las preocupaciones más grandes de Naciones Unidas porque se habla de una pandemia dentro de otra pandemia, considerando los números, las tasas de denuncias y cómo se han incrementado. 800% más denuncias a nivel global desde que comenzó esta pandemia. Respecto al liderazgo y poniendo, digamos, una nota positiva, me imagino que muchos y muchas de los que están presentes deben haber leído esta noticia en Forbes en la cual hablaban sobre el liderazgo de mujeres y qué es lo que tenían en común estos países que habían dado una respuesta más efectiva, ¿sí?, a la gestión de la crisis y lo que tenían en común, digamos, era precisamente que todos estos países o territorios son liderados por mujeres, ¿sí? Y lo que hacía este artículo, que los invito a que lo lean, es precisamente un poco como desglosar cuáles son estas características de este liderazgo de mujeres. Yo creo que lo que lo hace esto más interesante y tal vez por eso es que ha tenido también bastante popularidad, es que solamente el 7% de los líderes globales son mujeres. Entonces, obviamente, se pone mucho más de manifiesto ante una crisis global que nos está afectando a todas y a todas de diferentes maneras, el ver que las soluciones más efectivas vienen precisamente de estas mujeres. Y estas mujeres lo que han hecho es, un poco acá también va resumido, es el tema de considerar diferentes voces, de escuchar a los expertos y a las expertas, el tener una comunicación directa, el tener un approach, digamos, un acercamiento mucho más empático. Y así como podemos tener como este tipo de lecciones aprendidas de cómo se puede llegar a gestionar una crisis a nivel, obviamente, de un país, también hay muchas lecciones que se pueden sacar ahí respecto a las organizaciones. ¿Qué es lo que pueden hacer las organizaciones en su entorno al momento de gestionar esta crisis y teniendo, digamos, un enfoque de género? Y acá algunas de las recomendaciones que hemos dado las hemos hecho a través de un documento que se llama Llamado a la acción y que tiene en consideración los principios de empoderamiento de las mujeres, que también los invito a que lo lean, pero básicamente habla de que se aseguren de que las políticas específicas de COVID-19 tengan incluido un aspecto sensible al género y que incluyan consultas de partes interesadas, tanto internas como externas. Consultas en qué sentido, en que es súper importante el poder escuchar a la gente, saber qué es lo que está sucediendo hoy en día, cuáles son los desafíos. O sea, antes del COVID-19 había un 1,4% de personas que estaban haciendo teletrabajo. Hoy en día, dependiendo obviamente de la industria, pero estamos hablando de que más de un 80% de las personas que pueden estar en condiciones de hacerlo lo están haciendo. Entonces, obviamente que ha sido un cambio muy acelerado y que, como dijimos anteriormente, no tienen, y como lo voy a comentar ahora a continuación con el tema de corresponsabilidad, no tienen el mismo impacto para hombres y para mujeres. Es muy importante asegurar la diversidad de voces, y que las mujeres tengan un papel en los equipos de trabajos de crisis y en los equipos de respuesta. Tener canales de comunicación interna claros, o sea, ante una situación en la cual hay tanta incertidumbre, hay tantos niveles de ansiedades, las empresas, las organizaciones también tienen que tomar un rol mucho más activo en presentar información de forma frecuente, de forma clara y de forma transparente. Eso es también muy, muy importante. Y también como organización y como líderes que quieren poner dentro de sus valores el tema de la igualdad de género, es importante el que puedan, el que puedan, digamos, acá dice correr la voz, o sea, hacer hincapié en precisamente estos impactos diferenciados de género que está trayendo esta pandemia, y que esperemos que no sean, digamos, acrecentados. Respecto al tema de conciliación y corresponsabilidad, de esto se ha hablado bastante, y sobre todo por lo que estábamos comentando antes, no es lo mismo teletrabajar en una situación normal que en una situación de pandemia extraordinaria en la cual ni siquiera puedo salir, toda mi cadena de cuidados está rota, no tengo colegios, no tengo salacuna, no tengo a mi mamá, no tengo a mi suegra. O sea, la situación es mucho, 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 mucho más apremiante, ¿no? Y a eso, si le sumamos, y estamos hablando de mujeres, el tema de los estereotipos de género es aún más apremiante. Si hablábamos antes de una doble o una triple jornada para las mujeres, ahora yo ya no quiero saber de cuántas jornadas estamos hablando para las mujeres que tienen, digamos, un trabajo remunerado y el no remunerado. En el 2015 se hizo la encuesta nacional del uso del tiempo en Chile y ya hablábamos de un promedio en días y semanas de más de tres horas de trabajo no remunerado por parte de las mujeres, ¿sí? Estamos hablando que en América Latina las mujeres le dedican entre 22 y 42 horas de trabajo no remunerado, dependiendo, obviamente, el estragoso social en el cual se encuentra y su situación socioeconómica a el tema de cuidados y al tema de trabajo doméstico. Entonces, ahí también las empresas tienen un rol importante y activo que pueden llegar a tomar en esta situación. ¿Y cuáles son algunas de las recomendaciones que nosotros y nosotras les estamos dando? Bueno, primero es reconocer, obviamente, que existe esta carga de cuidado generada por el contexto actual. Lo segundo es establecer una lista del personal que tiene cargas extra de cuidado, divididas por área. Probablemente María Teresa después lo comente, pero a mí me gustó mucho el ver lo que están haciendo en Perú y no sé si lo están haciendo también en Chile respecto al tema de corresponsabilidad y de cómo poder identificar cuál es la carga de cuidados que tienen en los diferentes equipos y ver cómo distribuir el trabajo en pos, digamos, de esa carga. Obviamente el respetar las tareas domésticas y de cuidados permitiendo una mayor flexibilidad. Hay muchas empresas que están trabajando hoy en día en base a resultados. Ojalá, digamos, sea esa la forma también en la cual se están organizando más que a tiempos específicos de conexión en el cual las personas están conectadas. Garantizar que esta situación no afecte la evaluación de desempeño de las personas o su ingreso salarial. Eso es súper importante porque obviamente si en este momento yo me estoy viendo desbordada o desbordado porque además de tener cuidados a niños menores, tengo cuidados a personas en situación de discapacidad, tengo cuidado a personas, digamos, que están en una situación de riesgo debido a esta pandemia, que eso no sea, digamos, una razón por la cual después mi evaluación de desempeño se haya afectado o mis ingresos se hayan afectado. Pero al mínimo hablaba, o no sé si en el video anteriormente, se comentaba de que ya existe, por ejemplo, en el sector de energía una diferencia del 24% de brecha de género entre hombres y mujeres. O sea, que esto no sea otro factor adicional que se tenga lamentablemente en consideración y dentro también de los estereotipos de género como para seguir presentando esa brecha. Cuando la carga de cuidados imposibilita el trabajo remunerado, optar por autorizar días de incapacidad con pleno goce de sueldo. Esto también es algo que obviamente no solamente promueve de una mujer, sino también la Organización Internacional del Trabajo en posa a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y que las empresas fomenten, promuevan e informen a sus empleados y empleados sobre temas de corresponsabilidad parental, cómo diseñar políticas de conciliación entre la vida laboral, personal y familiar. Y esto, digamos, es un poco que la empresa tome un rol un poco más activo. Hace un par de días hablábamos con una empresa sanitaria y nos comentaba que ellos hoy en día están hablando no solamente al 25% de las mujeres que tienen sobre temas de corresponsabilidad, sino al 75% de los hombres, lo cual nosotros venimos comentándolo hace tiempo y me parece fantástico que ahora se den cuenta que en realidad hay que hablar con ambos, porque si estamos hablando de corresponsabilidad, precisamente necesitamos que ambos roles vean y tomen conciencia de qué cosas se pueden hacer. Dentro de ONU Mujeres hay una campaña, hay un programa que se llama HeForShe, el PorElla, y esto ha tenido bastante, la campaña, digamos, está bastante activa, sobre todo considerando el número de mujeres que trabajan en los servicios de salud, o sea, qué pasa con esas familias, o sea, si yo tengo que estar haciendo un doble turno, un triple turno, si estoy, o sea, desbordada por dar respuesta a la emergencia que está sucediendo, entonces, también, por eso es un poco que el tema de HeForShe at home, o sea, el PorElla en casa, o sea, cómo también equilibramos este tipo de trabajos. Y lo último que quería comentarles y que, como les decía al inicio, es bastante preocupante, es el aumento de la violencia contra las mujeres. Ya, digamos, antes de la pandemia existía esta estadística de que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia de género, entonces, obviamente, es una cifra estadísticamente muy preocupante porque cualquiera de las personas que están dentro de sus organizaciones, sus clientes, sus proveedoras, pueden haber sido o lo están siendo en este momento. Pero en el momento en el que se decreta la pandemia, ha sucedido algo que, lamentablemente, no es extraño porque sucede en varias situaciones de crisis, de conflictos, que es el aumento de violencia contra las mujeres. y esto se ha visto más exacerbado en la situación actual en la cual uno tiene la obligación de estar confinada o de estar aislada precisamente por no poder salir para prevenir los temas de contagio. Entonces, ¿qué es lo que sucede si estoy encerrada, digamos, con un agresor? ¿Cómo puedo de alguna manera salir de esa situación? ¿Qué sucede si estoy perdiendo mi trabajo porque soy una de las personas que está trabajando, digamos, en servicios, en comercio y no tengo, digamos, esta dependencia económica de no poder salir? Entonces, hay varios factores que han incidido y que han hecho que, lamentablemente, tanto las denuncias, no solamente las denuncias, sino también, bueno, el tema del aumento de los femicidios, como en el caso de Argentina, haya aumentado significativamente. ¿Y qué es lo que pueden hacer las empresas en torno a esto? Porque hay muchas empresas que piensan que esto no es un ámbito en el cual deberían estar incursionando porque es más bien un ámbito privado. En realidad, creo que todos y todas podemos hacer bastante. Las empresas pueden ser canales de información y para eso, digamos, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha desarrollado una serie de productos que podemos ponerles también a disposición a ustedes para que puedan también utilizarlos y también informarlos a sus colaboradores y colaboradoras. Desde Anun Mujeres también hemos hecho policy papers donde hay recomendaciones sobre cuál es el rol y qué es lo que pueden hacer las organizaciones. Y en particular quería comentarles un par de cosas. Las empresas pueden tener... Nos queda un minuto Roxana, por favor. Las empresas pueden tener datos cuantitativos y cuantitativos segregados por género, eso es súper importante, designar un punto focal para recibir los casos de violencia, pueden realizar capacitaciones, es muy importante también el que tengan sensibilidad sobre estos temas, elaborar estrategias de prevención y de respuesta en estos momentos en los cuales estamos en el teletrabajo, no solamente hablábamos de acoso sexual esencial, sino también todo lo que tiene que ver con ciberacoso y ciberviolencia y implementar digamos campañas de comunicación y de difusión amplia para mujeres y sobrevivientes. Estas son algunas de las cosas, esta presentación les va a quedar de todas maneras a disposición como para que la puedan ver y bueno, en estas épocas en las cuales muchas empresas están de alguna manera sacando el financiamiento para programas de diversidad e inclusión ha salido hace poco un reporte de McKinsey que comenta que precisamente las empresas que siguen con estos programas muy probablemente tengan una mejor ventaja competitiva para sortear la crisis y hacerlo de una forma más efectiva y más adaptable a los efectos que esta crisis va a traer. Y con eso termino, esto es, tienen acá varios recursos que pueden utilizar que encantados también se los compartimos y como siempre decimos es importante que se pongan los lentes de género para poder ver cuáles son estas diferencias e inequidades que existen de género y que todos y todas podemos trabajar en conjunto para ojalá eliminarlas no en los 100 años que se tiene estimado sino en un tiempo bastante menos. Muchísimas gracias. Muchas gracias Rosana, muy interesante, muy ilustrativa además tu presentación y también deja en evidencia la importancia que tienen los organismos internacionales en esta materia. Tenemos algunas preguntas antes de pasar las preguntas quisiera recordar a todos quienes nos están viendo hoy que por favor sus preguntas las hagan por escrito en el chat de Zoom de manera de que se pueden ir ordenando para después traspasarla a nuestras panelistas. Rosana, nuevamente muchas gracias las recomendaciones además que son muy concretas quisiera hacer dos preguntas una quizás más general que tiene que ver con la política pública de estos tres ejes que tú mencionaste tres ejes de trabajo en el programa de ONU Mujeres ¿cuáles podrían ser las políticas públicas que materializaran o que implementaran esos tres ejes de trabajo? Y la segunda pregunta es de Catherine Navarrete y consulta si pudiera explicar con un poco más de detalle qué se entiende por carga de cuidados porque este puede ser un concepto muy relevante a la hora de diseñar políticas de recursos humanos al interior de las empresas entonces serían esas dos preguntas por favor Rosana Perfecto Sobre el tema de políticas públicas bueno el Ministerio de la Mujer y Quehá y Género respecto al tema de violencia ha tenido un ha digamos puesto bastante en todo lo que tiene violencia contra las mujeres tiene varios programas programas que van desde un fondo de ayuda hasta productos específicos para que las empresas puedan autodiagnosticarse y también compartir digamos esta información con colaboradores y colaboradoras si esa información no les llegó yo se las puedo hacer llegar no hay ningún problema es súper importante que lo vean y ojalá que lo puedan compartir con todas las empresas sobre todo digamos los gremios empresariales que los puedan compartir con todas las empresas que tienen asociadas respecto al tema de liderazgo yo creo que bueno el gobierno actual también ha tenido bastante una participación bastante activa con el tema de los listados de los de directoras pero más allá de eso creo que es importante que las organizaciones comiencen también a ver cuáles son los beneficios de tener una de tener digamos poder decisorio mucho más diverso y no solamente entre hombres y mujeres sino también diversidad de de disciplinas en diversidad de pensamientos en diversidad como de padres de dónde es que está viniendo las personas que están trabajando incluso de diversidad de industrias hay muchas industrias que están incorporando a personas que no precisamente tienen 10 o 15 años dentro de la industria pero lo que quieren es tener una mirada diferente y sobre todo en estos tiempos de crisis en los cuales es tan importante el tener una mirada y un enfoque distinto ante la complejidad en la cual estamos navegando y respecto al tema del corresponsabilidad y conciliación bueno el tema de cuidados es clave dentro de lo que es la política pública chilena todavía está en proceso el tema de salacuna salacuna universal y el tema de poder brindar a personas trabajadoras y sobre todo digamos a niños que están en edad de cuidado menor la posibilidad de tener una salacuna o de tener digamos acceso a eso para poder compatibilizar lo que sería trabajo con un trabajo remunerado digamos con el trabajo de cuidados obviamente que sería un gran avance respecto a ¿a qué se llama cuidado? bueno es cualquier persona que específicamente esté valga de redundancia bajo mi cuidado o sea puede ser puede ser un niño una niña puede ser un adulto mayor puede ser una persona anciana puede ser una persona en situación de discapacidad es cualquier digamos persona la cual el trabajador o la trabajadora tenga que estar al cuidado de esa persona y obviamente tomar un tiempo específico como para realizar ciertas tareas y actividades de cuidado ya sea entregarle medicación por ejemplo en el caso de adultos mayores o tener algún tipo de actividad específica de estimulación en el caso tal vez de niñas que tengan algún tipo de situación específica o especial o en el caso digamos de niños más chicos o como está sucediendo hoy en día de que no tienen colegio muchas madres y muchos padres se han convertido en educadores entonces eso también el considerarlo gracias Roxana gracias también por sus preguntas tenemos prácticamente 300 personas atendiendo este webinar así que esperamos que tu mensaje estamos seguros que tu mensaje está llegando también adecuadamente una de las cosas que señalaste era la importancia de incluir en los valores que tienen las organizaciones sean públicas o privadas la equidad de género y sin duda otra de nuestras panelistas Marcela Solantay ha sido la cara visible de ese esfuerzo del esfuerzo por poner en el centro de los valores de las distintas organizaciones la equidad de género Marcela es jefe de la oficina de planificación y control de gestión del ministerio de energía pero además ha sido la coordinadora y uno de los motores del programa energía más mujer le damos la bienvenida a Marcela quien hará una presentación sobre los avances y los próximos desafíos de este programa muchas gracias Marcela gracias Jerónimo vamos a compartir pantalla estamos bien muchas gracias a los organizadores a CERA Empresas Eléctricas Generadoras al panel al guío panel con el que contamos y Jerónimo del consejo geotérmico como moderador contarles un poco en estos 10 minutos donde estamos donde partimos donde estamos y hacia donde vamos como sector energético en materia de género diversidad e inclusión para quienes no conocen de los oyentes el sector energético el ministerio de energía nació el año 2010 es un ministerio bastante joven en términos programáticos tiene muy claro digamos lo que debe hacer tiene marcado una hoja de ruta estratégica el ministerio de energía hoy día cuenta con una ruta energética que tiene siete ejes de acción en distintos ámbitos a regulación innovación no sé yo y una política de largo plazo en estos momentos que está en actualización es una política que cada cinco años se actualiza y que al menos hoy tiene diez metas previstas para el año 2050 y diez metas previstas para el año 2035 metas como darle mayor calidad al servicio a precios razonables y con una energía sostenible y limpia esos son los grandes objetivos estratégicos del ministerio del sector el año 2018 se lanzó la ruta energética y por primera vez un instrumento público una política pública como la ruta energética signó como desafío incorporar a las mujeres en el sector energético y eso es muy importante declararlo así como dice uno declarar las cosas muy importantes llevamos cuatro años trabajando en conjunto con el sector privado en torno a este desafío colectivo y esta es la hoja de ruta que nos hemos trazado partimos en el 2016 sensibilizando y conversando sobre la importancia de abordar esta materia dentro de los desafíos de la industria el año 2018 realizamos un diagnóstico en conjunto con un esfuerzo voluntario de muchas empresas el año el año 2019 formulamos un plan nos pusimos de acuerdo en abordar un plan y hoy día ese plan está en implementación eso han sido cuatro años de trabajo muy colaborativo muy voluntarioso y con una proyección de futuro aquí sale una imagen del quinto objetivo de ODS que se cumple digamos el año 2006 estamos mirando hacia allá queremos avanzar como industria a incorporar más mujeres al sector hacer de esto uno más competitivo y más sostenible mirar para atrás el año 2030 queremos pararnos el año 2030 y decir mira todo lo que hemos avanzado en los últimos 15 años no queremos abordar este desafío el año 2028 no el año 2029 sino que ya lo estamos haciendo en términos generales han habido algunos hitos para recapitular y también proyectar lo que viene porque así así se ha ido consolidando este grupo de trabajo el primer hito fue formar una mesa público-privada el año 2018 hoy día hay 26 organizaciones y gremios que participan de esto son los gremios que reúnen a la mayoría de las empresas del sector y hoy día precisamente organizan este taller cuatro de estos gremios acera las empresas eléctricas las generadoras y el consejo geotérmico a quienes le agradecemos este esfuerzo y vamos a seguir trabajando en esa perspectiva porque otros gremios que están aquí presentes en medio de sus empresas también están haciendo iniciativas hoy día para promover más mujeres en el sector mencionar alguna Cigüel el consejo de mujeres en energía ya tiene organizado para junio y julio el primer curso de hidrógeno 100% por mujeres especialistas en esta materia es una forma de poner en valor los liderazgos femeninos que existen en los diversos ámbitos de la energía muy todos lo dijo Jerónimo en algún momento solo muestro cinco cifras que nos dan una línea base desde donde partimos y desde donde miramos las brechas o las barreras que tenemos que resolver en conjunto participaron en este diagnóstico voluntariamente 41 empresas se tomó una muestra cerca de los 12.000 trabajadores de la industria las cifras hablan de que las mujeres en energía forman un 23% de la fuerza de trabajo solo hay 17% de mujeres en cargos de alta dirección y aquí felicito dentro de ese 17% está María Teresa ¿sí? gerente general a un reconocimiento público María Teresa y presidente de la asociación de generadores así que son estereotipos que van avanzando ¿cierto? y es bueno visibilizarlos también en materia de brecha salarial tenemos un 24% menos digamos para las mujeres las promociones las mujeres 3 de cada 10 personas son mujeres promovidas en sus empresas y hablando de lo que dijo Roxana las empresas hoy día aplican programas de violencia de género al interior de sus corporaciones es un tema que hoy día nos ocupa fundamentalmente incluso con lo que está pasando bueno del diagnóstico viene a la acción el año 2019 trabajamos durante muchos meses con la industria con las empresas con los gremios formulando un plan de acción que le hiciera sentido a la industria pudieran incorporarlo en sus prácticas en las distintas empresas y a partir del apoyo de 22 organismos nos asesoramos de una mesa voluntaria con varias instituciones nacionales e internacionales que nos ayudaron a definir los contenidos de este plan para la industria manifestamos en julio del 2019 un compromiso exquisito con la diversidad y la inclusión y finalmente en noviembre del año 2019 definimos el plan se dieron voluntariamente 31 empresas y 21 gremios que representan hoy día más de 25.000 trabajadores en el sector ha sido un trabajo bien sistemático programático con pasos graduales pero que vayan consolidándose en el mundo esto quizás es la parte central para los auditores que es el plan mismo es lo que está ocurriendo hoy día en marzo del 2020 ahora el 12 de marzo el ministro Llobet presentó el anuario de energía y mujer y debo conocer el plan público privado que hoy día estamos abordando este plan es muy concreto tiene 10 ejes 14 medidas y 40 acciones específicas hoy día están comprometidas por todas las empresas que han adherido al plan y quisiera detenerme solo en dos o tres para darles un ejemplo de lo que estamos haciendo en igualdad de remuneraciones y beneficios laborales el eje quinto lo que estamos pidiendo a las empresas del sector son dos cosas uno que analice las brechas o desigualdades salariales que tiene al interior de su empresa si es que no lo ha hecho y segundo si las tuviera las corrija y ese es un trabajo interno metodico donde le estamos prestando asistencia a las empresas metodología documento buenas prácticas para avanzar en conjunto con una misma mirada con un mismo estándar para todo el sector ese digamos es el alcance de este plan ir trabajando junto con la empresa un proceso de cambio de procesos interior de sus instituciones y aquí ustedes lo vieron en el foco hoy día de este webinar hay un eje específico de conciliación y otro eje específico de violencia de género según el diagnóstico solo el 17% de las empresas del sector energético hoy día o hace periódica y anualmente un programa para prevenir la violencia laboral o de género la que sea lo que estamos haciendo hoy día es generar internos laborales libres de esto e implementar incluso mejoras en infraestructura laboral solo para darles un ejemplo tuvimos la semana parte pasada la empresa Cerro Dominador que adhiere al público privado ya partió con un ciclo para tratar la temática de violencia de género laboral sexual psicológica etcétera esa es una muy buena práctica que empiezan a hacer las empresas comprometieron en el plan empiezan a abrir los debates al interior de las empresas y por supuesto se identifican pasos de mejora entonces el plan se transforma en una hoja de ruta o en un marco de acción donde una empresa puede hacer su autodiagnóstico y decir ¿dónde me falta avanzar respecto de estos 10 ejes? ¿estoy bien en materia de violencia? ¿estoy bien en materia de conciliación? ¿estoy bien en materia de igualdad salarial? ese análisis es el que provoca este plan y permite que las empresas voluntariamente adhieran a las medidas donde tengan mayor espacio de mejora y puedan ir mejorando sus estándares esta es la foto de hoy día en esto estamos hoy día y vamos a estar durante todo el 2020 y parte del 2021 los primeros 52 empresas que dirían en el plano instituciones han comprometido al momento más de 400 acciones específicas para revertir la brecha identificada ¿ustedes se fijan en este gráfico ilustra la cantidad de medidas y los ejes que se abordan y que se están abordando hoy día en las distintas empresas si se fijan en el eje de trayectoria laboral es el mayor es ahí donde muchas empresas ya están desarrollando más de 115 acciones específicas en promover la equidad del inclusion ¿qué se trata en ese eje de trayectoria laboral para darles un ejemplo? la pregunta es ¿usted tiene procesos de selección sin sesgo de género? primera antes que eso ¿usted tiene procesos de selección? esa es la pregunta ya la hacemos ya la hacemos a las empresas y las invitamos a que si no tienen proceso de selección lo hagan con apoyo técnico o metodológico a partir de esta mesa pública o privada y si lo tienen lo revisen que verifiquen no apliquen sesgo en materia de género esos son los tipos de acciones que están comprometidas violencia viene todo lo que son los talleres conciliación igualdad de remuneraciones y liderazgo hay una serie de medidas que es una buena noticia para el país es una buena noticia para esta industria que el sector en su conjunto está trabajando de abordar de forma general estos 10 ejes que le vienen muy bien a la diversidad inclusión y por supuesto que al género no es posible trabajar solo liderazgo si no trabajamos por ejemplo la violencia al interior de las empresas esto es un círculo virtuoso y tiene varias dimensiones en la orden de estos 10 ejes de trabajo que van a quedar disponibles para que los auditores profundicen en las medidas en las acciones específicas que hay dentro de cada uno de estos ejes de trabajo para finalizar nosotros partimos de una premisa en el año 2016 y Chile ya en el 2018 sabemos que tiene una brecha de género del 72% estamos ubicados en el puesto 54 de casi 150 países en el ranking mundial de la brecha de género eso es un desafío que tenemos como país y lo que queremos hacer como sector energético es contribuir a mejorar ese desempeño dentro de los desafíos que tenemos en el año 2020 y el año 2021 tenemos cuatro uno estamos dando curso a la implementación gradual de este plan a nivel individual cada empresa comprometió medidas específicas voluntarias graduales y a su ritmo hoy día las está ejecutando y implementando paralelo a eso el ministerio junto con la mesa público privada y los gremios que lo conforman estamos implementando ciclos de asistencia técnica e intercambiar con estas empresas que quieren avanzar en su estándar compartiendo buenas prácticas metodologías instrumentos casos de éxito nuevas formas de hacer las cosas esa es la forma del aprendizaje colectivo con el que estamos abordando esto el segundo desafío es fortalecer las alianzas en estos dos años ya tenemos varias con organismos que nos vayan asesorando y nos vayan ilustrando cómo podemos ir mejorando nuestros desempeños ya trabajamos mucho con ONU por ejemplo que nos ha provisto una serie de instrumentos herramientas y métodos de trabajo que efectivamente podemos ir adaptando a la escala de la empresa de que se trate en el plan tenemos empresas grandes medianas pequeñas nacionales regionales permítanme contarle un caso de una empresa que nos llamó y tuvimos una conferencia que quiere adherir el plan y que son 300 trabajadores solo 4 son mujeres la empresa nos dice cómo partimos cambiando este escenario cómo administramos esto para reclutar más talentos femeninos bueno estamos trabajando en eso y de eso se trata el plan el tercer desafío es afianzar la gobernanza afianzar la gobernanza del plan mediante comisiones ya tenemos algunas comisiones de hecho parte de este webinar es parte de un equipo de comunicaciones que siempre trabaja en torno a difundir el plan y su gestión y establecer metas e indicadores para ir viendo anualmente los progresos de este plan y las 14 medidas como colectivo moviendo su actualización y su mejora continua realmente el último desafío es extender y lo hago ahora a partir de este webinar y lo vamos a hacer en todas las instancias durante estos años extender la invitación a formar parte de este plan a la mayor cantidad de empresas y proveedores de la industria energética del país para abordar como colectivo este desafío tengamos un marco de acción común y vayamos avanzando en conjunto enriqueciéndonos unos otros aquí yo finalizo Jerónimo agradeciéndole por ejemplo Rosa María Villagra gerente general de la empresa Melsa del sector energético la semana pasada ha adherido al plan y es la empresa número 82 que adhiere y progresivamente no me cabe duda que vamos a ir sumando más empresas a esta comunidad de prácticas gracias muchas gracias Marcela como siempre una presentación muy clara pero además con todo ese espíritu y esa energía que te conocemos para trabajar en este tema antes de ir al panel y la verdad que esta presentación nos da un muy buen contexto para la conversación que queremos tener tenemos dos preguntas súper breves Marcela que nos llegan de la gente que nos está escuchando y que nos parece importante poder aclararla antes de seguir con el panel Cristina Victoriano consulta si cuando se habla de brecha salarial te refieres a menores sueldos para los mismos cargos o es la cifra que refleja la diferencia en las posiciones de liderazgo en las organizaciones mira el considera dos medidas en materia de igualdad de remuneraciones uno las empresas que no lo han hecho midan primero cuáles son los rangos salariales se establecen por banda de gerentes técnicos profesionales administrativos etcétera y si es que detectan brechas realmente en el tiempo y en el corto plazo las corrigen nosotros este año uno de los compromisos que tenemos con la industria es definir qué brecha salarial cuál es la línea base de cálculo y más o menos fijar lo posible conversar sobre estas bandas salariales entonces qué ocurre que tenemos distintas experiencias en el mundo unas mujeres nos ayudó el año pasado en una una operatoria una mecánica para medir las brechas salariales en la empresa nosotros no podemos pretender que todas las empresas digamos tengan los mismos valores pero sí algunos rangos este año en alguno de los talleres que vamos a hacer vamos a compartir las experiencias tenemos empresas del sector energético que trabajan con bandas salariales para determinados cargos hay otras empresas ni siquiera han medido la brecha salarial ni siquiera saben que existe entonces primero tenemos que ecualizarnos ponernos de acuerdo ponernos de acuerdo en torno a cuál es la base de cálculo a cuáles son los componentes si es sueldo bruto sueldo líquido con bonos sin bonos y precisamente para avanzar en esa línea en materia de igualdad salarial la semana pasada tuvimos una una reunión me parece que fue incluso hasta el lunes en Chile Mujeres yo les invito a que vean el informe que sacó mayo la fundación Chile Mujeres con todos los vetos de la comisión del mercado financiero donde por todo sector económico del país consigna la brecha salarial el mercado financiero tiene una fórmula de cálculo y ahí salen las disparidades entonces el trabajo que nos queda eso esto es progresivo no vamos a definir en un mes que es brecha salarial no vamos a definir en un mes cómo medirla tenemos este año donde estamos poniéndonos a tono y alineándonos como sector en definir qué vamos a medir brecha salarial qué es un puesto de trabajo qué es un trabajo de igual valor cuáles son las bandas que se trabajan en el sector energético son conocidas son desconocidas no ingresa son públicas tenemos hasta interrogante Jerónimo y lo que yo invito para que este trabajo sea sólido sea sostenible esto se tiene que debatir y tenemos que tener talleres en un aspecto tópico en específico y no te lo voy a responder hoy día porque hoy día no tengo una métrica ni un mínimo ni un piso ni una media es ponernos de acuerdo no solo estoy hablando incluso del sector privado sino del sector público también tenemos que verlo en el interior de nuestra institución nosotros este año estamos haciendo un diagnóstico interno sobre brechas salariales en el sector público en el Ministerio de Energía y vamos a tener un resultado final de año y vamos a ver qué pasa ahí respecto de la carga de trabajo las competencias las habilidades y vamos a trabajar sobre esa base yo recojo lo que dice Roxana Martinelli siempre que es primero mida primero mida analice y vamos evaluando eso es lo primero que tenemos que hacer perfecto muchas gracias Marcela estamos recibiendo bastantes preguntas algunas las vamos a ir contestando directamente en el chat de manera de también mantener la agilidad del panel y el respeto a los tiempos de la invitación del día de hoy como dije antes la presentación que acabamos de ver las dos presentaciones nos dan un contexto muy óptimo para tener una conversación quizás más práctica más de coyuntura con nuestras panelistas para saber cómo sus organizaciones están enfrentando este doble desafío por un lado muchas mujeres trabajando desde la casa con todo lo que ello implica en esta realidad que ya se mencionó también de las responsabilidades no laborales digamos pero igual o quizás más exigentes que las laborales y cómo sus empresas o instituciones están promoviendo la equidad de género brevemente quisiera presentar a las cuatro integrantes de este panel Macarena Deney es periodista magíster en comunicación y periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso y también magíster en habilidades directivas por la Universidad de Ufibaña actualmente subgerente de asuntos corporativos y comunidades en Chilquinta Energía empresa de distribución de electricidad en la quinta región en la región de Valparaíso y en la que trabaja desde el año 2012 María Teresa González también periodista de la Universidad de Concepción magíster en comunicación estratégica tiene estudios de posgrado en habilidades directivas y recursos humanos en la escuela de negocios IED de España actualmente es gerente general de Starcraft y ha sido elegida recientemente como presidente del directorio de generadoras de Chile Paola Hartung es ingeniera civil eléctrico magíster en ingeniería industrial de la Universidad Católica de Valparaíso actualmente es directora de asuntos regulatorios de AESGENER para Chile y Colombia y también vicepresidenta de ACERA una de las organizaciones de las instituciones que organiza este webinar y finalmente Blanca Palumbo abogada de la Universidad Católica Magíster en Humanidades de la Universidad del Desarrollo cuenta con un postítulo en Economía y Finanzas de la Universidad de Chile actualmente Blanca es parte del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional pero anteriormente fue integrante durante 12 años del panel de expertos ha sido ministra suplente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y consejera de la Comisión Nacional de Acreditación por lo que su experiencia en organizaciones público-privada es muy relevante para esta conversación quisiera para dar un poco más de contexto también a esta conversación comentar un par de cifras que se dieron a conocer en un informe reciente de Chile de mujeres y me parece importante porque es muy revelador de la situación de cómo ha cambiado esto en los últimos dos meses Rosana hablaba de un 1,4% de mujeres que tenían modalidad de teletrabajo pero ciertamente eso hoy día ha crecido muchísimo según el informe de Chile Mujeres un 42% de las mujeres manifiesta que presenta dificultades para realizar el teletrabajo el 92% de las mujeres lo atribuye a la compatibilidad entre el teletrabajo y otras labores en su casa el 56% de las mujeres siente que está trabajando más que en tiempos normales de cuando está en su oficina es decir el teletrabajo sería o tendría una carga adicional al menos de tiempo y un 31% de las mujeres siente algo de agobio por la cantidad de tareas que tiene que realizar en su casa desde la pandemia alguien mencionó que esto del teletrabajo no es solo teletrabajo sino que también implica realizar las labores en la casa pero también tomar roles que quizás antes no teníamos como la educación o la supervisión de las clases ¿no es cierto? de quienes tienen hijos especialmente en el colegio que requieren más atención con ese contexto quisiera hacer algunas preguntas a nuestras panelistas voy a partir por María Teresa como señalé ella es gerente general de Starcraft y presidente del directorio generadora quisiera preguntarte María Teresa ¿cómo han vivido esta etapa? ¿cómo se ha dado esta dinámica de teletrabajo familia profesores en la casa ¿cómo se concilia todo esto? ¿qué cosas han identificado en Starcraft? ¿hay alguna algo que hayan identificado como que contribuya a hacer un buen teletrabajo sin digamos o compatibilizando conciliando con estas otras labores? Sí hola muchas gracias y gracias a empresas eléctricas aceras y generadoras por esta invitación colaborativa me encanta creo que con todo lo malo que nos trae el COVID espero que la colaboración sea un legado que nos deje y antes de partir necesito devolver el reconocimiento a doña Marcela Zulantay porque estaba viendo ahí en el chat que llovían felicitaciones para Marcela y creo que me voy a hacer eco de todos de todas casi 300 personas que están participando porque creo que la Marcela ha sido un motor que ha remersido a la industria para que abra los ojos a la necesidad de incorporar a más mujeres no solamente en cargo directivo en general en la industria así que mi reconocimiento a la Marcela que de verdad es una pega increíble así que cerrando ese paréntesis cerrando ese paréntesis les cuento un poco de StatTraf esta empresa tiene un nombre un poquito complejo así que probablemente muchos no la conozcan es la empresa del estado de Noruega de energías renovables y estamos hace unos cuatro años aquí en Chile y bueno como tal yo fui nombrada gerente general en enero así que ha sido un proceso de aprendizaje bastante desafiante en este contexto inesperado totalmente y bueno como industria y como empresa uno de nuestros desafíos principales ha sido mantener la continuidad operacional porque prestamos un servicio básico ¿verdad? la energía así que y tenemos que compatibilizar esa continuidad operacional con la seguridad y la salud de nuestros trabajadores que se han sacado el sombrero y realmente han tenido un compromiso impresionante que reconozco en este espacio y además hemos tenido que adaptarnos a la fuerza a este teletrabajo que es un teletrabajo como decía tú Jerónimo distinto porque es un teletrabajo con harto desafío o sea tenemos el susto a la enfermedad tenemos estamos alejados de las personas que queremos muchas veces tenemos las tareas domésticas hay otras personas que están lidiando con la soledad es súper difícil entonces hay hay mundos de diferencias entre las personas en mi caso particular yo vivo sola con mis cuatro hijos mayor de 24 menor de 8 así que tengo mucha entretención y ha sido bien desastante yo jamás en mi vida había estado 24-7 en mi casa nunca nunca entonces cuando esto partió fue yo dije chuta aquí esto sí que va a ser difícil porque en el fondo estar encerrados en un mismo espacio y nos quisimos dar ciertas reglas con mis niños que yo creo que un poquito hay ciertos criterios que aplican tanto para la casa como para la empresa primero la flexibilidad para adaptarse a esto o sea hay cosas que probablemente hace dos o tres meses para mí eran súper importantes y que hoy día o sea no me pueden importar menos hoy día partí la reunión a las 7 de la mañana y mi cama todavía está sin hacer probablemente hace tres meses había estado completamente neurótica así a las 10 o 11 de la mañana mi cama estaba sin hacer hoy día me importa nada la verdad creo que creo que es momento de dedicarse a las cosas esenciales en el fondo y eso aplica también para la empresa también tenemos que ser muy flexibles y muy flexibles con nuestros trabajadores entendiendo que hay variedades muy distintas detrás de cada uno de ellos la segunda es la colaboración y la comunicación yo creo que yo en mi vida me había comunicado más con todas las personas de mi empresa le estamos poniendo mucha energía a eso y lo mismo pasa al interior de la casa yo con mis hijos creo que nunca había conversado tanto hemos establecido una forma colaborativa de asumir todo este desafío interno doméstico entonces nos turnamos las tareas de la casa nos pusimos como regla al inicio de la cuarentena que si nos enojábamos con los otros los unos con los otros nos lo íbamos a decir entonces mi casa está llena de post-it en todas partes oye por favor lava el reciclaje antes de disponerlo por favor bota los restos de los platos y creo que eso es súper importante y lo mismo aplica para las organizaciones o sea tenemos que decirnos las cosas para saber especialmente cuando hay distancia física hay que hacer un esfuerzo muy superior para estar comunicado para estar conectado y no perder esa conexión y la tercera y me parece que es la más importante es la empatía o sea entender que todos somos mundos distintos y tratar de adaptarnos o adaptar esos mundos distintos a esta realidad tan disruptiva para eso nosotros en la empresa y lo señaló lo mencionó ahí Roxana estamos haciendo un plan que hemos llamado UPI esto lo diseñaron nuestros colegas de Perú UPI en quecha significa huella y es porque creemos que este episodio de dejar una huella muy importante en la humanidad pero también creemos que podemos nosotros como organización una huella importante en nuestros colaboradores entonces lo que estamos haciendo es aplicar entrevistas uno a uno a todos nuestros colaboradores y colaboradoras para entender cómo están ellos balanceando su carga familiar por un lado y personal por otro que puede ser el homeschooling pero también puede ser la soledad que es muy difícil entonces estamos poniendo a todos los trabajadores en una matriz en el fondo carga laboral versus carga personal para hacer soluciones más customizadas hay personas que necesitan no sé apoyo psicológico hay otras que necesitan equipamiento bonos de internet sillas etcétera hay otras que necesitan horarios más flexibles etcétera entonces le hemos puesto mucha energía a dar soluciones uno a uno y a comunicarnos todo el rato o sea realmente yo creo los tenemos un poquito cansados a esta altura yo creo que ya ya lo quieren saber más de nosotros pero creo que es súper importante porque el vínculo personal al final es lo que es lo que puede dejarnos huella positiva después de esta tremenda crisis y por lo menos el feedback que hasta ahora tenemos es súper positivo de nuestros trabajadores agradecen infinito más que las cosas más que los talleres de gimnasia más que todas las hemos desplegado una cantidad de cosas increíbles pero lo que más agradecen es que uno se preocupe lo que más agradecen es que uno los llame así que creo que son cosas pequeñitas que aplican para dentro de la casa y para las organizaciones y que podemos ir aprendiendo a manejar en este contexto tan extraño y difícil Muchas gracias María Teresa me tomo de esta referencia a Perú para preguntarle a Paola que ella tiene un cargo que es regional también como lo señalé en la presentación es directora de ASGENER para Chile y Colombia entonces quisiera preguntarle a Paola cómo cómo han visto este tema de la conciliación teletrabajo familia dos países distintos me imagino tus equipos con realidades distintas quizás un país con medidas restrictivas o de cuarentena más intensas que otros cómo cómo ha sido ese ese desafío desde desde GENER y bueno y obviamente en tu posición de vicepresidenta acera cómo ve esto en la industria en general Bueno buenos días a todos y muchas gracias por la invitación súper honrada de estar aquí con todas estas mujeres en el panel bueno en forma transversal la empresa donde yo trabajo hoy día afortunadamente una política interna bien interesante a nivel regional o sea en todos los países donde están donde estamos operando la verdad es que se le ha dado bastante énfasis a apoyar que durante esta época el teletrabajo sea bastante apoyado por el empleador ¿por qué? porque nosotros somos empresas de servicios básicos y la luz es algo que no le puede faltar no le puede faltar al hogar incluso los sistemas de telecomunicaciones que hoy día son los que nos mantienen totalmente conectados por lo tanto en esta época el trabajo es muy intenso aunque estemos en la casa entonces se ha entendido y así se ha hecho desde al menos desde la empresa que el teletrabajo requiere un total apoyo al empleador desde disponibilizar los equipos acceso a internet incluso se han preocupado del adecuado ambiente por ejemplo AES le envió a quien solicitase todos los artículos que tenía en la oficina o sea ¿qué necesitas de tu oficina? te llevo la silla el docking la pantalla se te quedó el tazón agarraron cada paquete de cada empleado y el que lo pidió se lo llevaron para su casa de manera que el empleado no tuviera que trasladarse a la oficina y poner en riesgo su vida entonces eso yo creo que es fundamental otro tema que es súper importante durante el teletrabajo en el aspecto de las mujeres yo creo que está pendiente resolver cómo sobrevivir el homeschooling porque incluso es una desventaja competitiva entre mujeres una mujer que está con teletrabajo con la misma carga laboral que una mujer con hijos o la que tiene hijos grandes y la que no tiene hijos es muy distinta entonces yo creo que eso no está resuelto es un desafío para claramente cualquier empresa que está con teletrabajo y tiene este tema porque claro uno al final se adapta yo tengo hijos chicos también tengo un niño de 11 años y una niña de 14 años yo de alguna manera me adapto pero la adaptación para mí tiene un costo tiene un costo en horarios de dormir en empezar la reunión más temprano en terminar la reunión más tarde porque tengo que reservarme un bloque para atender el homeschooling entonces eso es complejo y por esto que la familia sea como sea que esté conformada sea una mujer con un hijo sea un papá una mujer y un hijo muchos hijos solo una mamá dos mamás dos papás da lo mismo es responsabilidad de la sociedad no es la responsabilidad de la mujer individual que es la cabeza de esa familia que hoy día está tratando de lidiar con el teletrabajo y con su y con sus responsabilidades como madre como esposa como hija y lo otro que estoy súper de acuerdo con lo que dijo María Teresa que tiene que ver con el apoyo emocional de parte del empleador y también de los mismos colegas yo creo que hoy día es importante estar monitoreándose no solo que te monitorees el jefe sino que tú te monitorees constantemente con el resto de los colaboradores de tu equipo el otro día me lo hizo me lo hizo notar un psiquiatra y me dijo fíjate que hoy día estamos teletrabajando y nuestro cerebro consciente o inconscientemente está permanentemente bajo una amenaza de muerte hoy día nadie racional se siente a salvo hoy día hay una amenaza de muerte y tú además de esa amenaza que está por último inconsciente con un horario con unos informes con unas tareas unos análisis unos urgentes las contingencias entonces el apoyo emocional y no solo del jefe sino que los compañeros es muy importante yo creo que es una responsabilidad concuerdo con María Teresa que es de todo no es solo de la jefatura ni hay que delegárselo solo a la jefatura gracias gracias Paola hemos hablado bueno obviamente Chile Perú Colombia pero también tenemos realidades distintas dentro de Chile y ahí la visión de Macarena puede ser muy interesante porque Chilquinta la región de Valparaíso ha tenido una dinámica digamos de cuarentena obligatoria distinta a lo que vivimos a lo que estamos viviendo los que estamos en la región metropolitana ¿cómo se ha vivido este periodo en Chilquinta? ¿cómo se ha vivido el tema de la operación? Ustedes además llegan digamos en el servicio básico a toda la región ¿cómo o qué medidas se han implementado para para facilitar esa relación con el cliente final que además también como como se señaló antes es un servicio básico requerido para que toda esta modalidad de teletrabajo se pueda se pueda implementar ¿cómo lo han visto? ¿tienen alguna referencia del trabajo por ejemplo de las mujeres desde la casa del acceso a este servicio? Bueno primero que todo quería también saludar a todas las mujeres de este panel agradecer la invitación de Gajacera de Empresas Eléctricas y de Generadoras y también saludar a Marcela que hace años estamos trabajando acá desde la región con ella para nosotros como Chilquinta ha sido muy interesante participar de este programa de Energía Más Mujer bueno quisiera comentarles que efectivamente acá en la región de Valparaíso no hemos tenido cuarentena todavía pero en el caso de Chilquinta nosotros estamos en cuarentena preventiva desde el 15 de marzo a propósito un poco de lo mismo que se estaba comentando acá nosotros como distribuidora entregamos un servicio básico que en estas condiciones que estamos viviendo hoy día es de vital importancia o sea hoy día no podríamos estar en esto si no tuviéramos energía eléctrica entonces tomando en consideración eso se tomó la decisión de que todos los trabajadores que pudiesen hacer teletrabajo se fueran a sus casas y ejercieran sus funciones desde su desde su condición de teletrabajador tenemos un poco más del 70% de las personas del grupo de empresas haciendo los trabajos desde su casa y esto nos ha traído el principal beneficio que veo yo y que les puedo comentar es que hemos tenido solo una persona contagiada por COVID y hemos podido proteger muy bien a nuestros trabajadores de terreno que son los que tienen que estar y al igual que María Teresa me sacó el sombrero ante ellos porque tienen que estar acá en una especie de primera línea que ha sido un concepto muy manoseado pero efectivamente ellos son los que están todos los días ahí trabajando para la continuidad del servicio eso por un lado y ha funcionado bastante bien y lo otro que me gustaría comentar que también va en línea de lo que hablaba Roxana es que en esto que estamos viviendo que básicamente nos tiene mucha incertidumbre nos tiene una condición emocional distinta a la de los tiempos normales desde el área de comunicaciones de personas bueno distintas áreas de prevención también se está trabajando de manera integral de manera de tener muy muy informado a todos los trabajadores o sea tenemos una plataforma de intranet que está pero plagada de información con una sección COVID especial que se habilitó para estos días donde habitualmente vamos poniendo noticias y se van informando los trabajadores acerca de las decisiones que se han tomado también ocupamos mucho mailing bueno se fomentan lógicamente las reuniones virtuales entre las jefaturas y su equipo entendiendo que lo importante es reducir la incertidumbre y generar al menos en un espacio nosotros podamos llenar con un granito de arena un poco de certidumbre en esto no saber lo que va a pasar entonces hemos activado eso también activamos una red de acompañamiento psicosocial entendiendo que las emociones que se dan en cuarentena y en confinamiento son distintas las dinámicas familiares cambian y nosotros todos necesitamos un apoyo hay una línea telefónica que se activó para que pudiesen llamar por teléfono quienes necesitaran o requirieran ayuda psicológica y bueno también así como comentaba nosotros tenemos algunos programas de prácticas de yoga en familia pausa activa en línea charlas para motivarnos de alimentación saludable estamos utilizando todos los recursos para tener la moral de los trabajadores en alto y también para escucharlos para saber bien qué es lo que ellos necesitan para sentirse cómodos y muy apoyados con la organización porque estamos todos dando lo mejor de nosotros para poder seguir con la continuidad operacional muchas gracias Macarena hemos escuchado conceptos en sus respuestas como compromiso como empatía como información que son elementos sin duda de una cultura de trabajo de una cultura de la sociedad también Blanca yo quisiera preguntarte leímos tu introducción tu experiencia tu digamos experiencia profesional en distintos sectores con muchos años la energía tú crees que esta cultura ha cambiado hemos avanzado tenemos todavía bueno Marcela nos mostró algunas algunas brechas el sector energía que tú conoces también te parece que que ha contribuido en ir bajando esas barreras culturales que a veces vemos como impedimento para avanzar en equidad de género bueno no se me están viendo me están oyendo si muy bien ok no yo creo que si la industria ha cambiado pero no demasiado en verdad o sea para mí ha sido en los últimos años una sorpresa encontrarme con tantas mujeres en la industria eléctrica porque cuando yo entré a trabajar a la industria eléctrica la verdad es que nos contábamos con los dedos de las manos una o dos profesionales por empresa así es que se han integrado más mujeres pero no cabe ninguna duda que la industria tiene un problema de base que el core de su industria los ingenieros eléctricos ese tipo de gente no sale de las universidades entonces como industria no sacamos nada con ponernos unas metas de igualdad paritaria en ciertos cargos porque no vamos a tener las personas con las competencias porque no están en esas áreas entonces a mí me parece muy valioso lo que están haciendo muchas empresas lo que ha hecho el coordinador por supuesto que es también integrar visiones distintas lo que resaltaba Marcela visiones distintas no todos los trabajos tienen que ser hechos por ingenieros eléctricos tienen que dirigir las empresas ¿no cierto? pueden integrarse otro tipo de profesionales de otras áreas y hacer sus aportes pero también creo que se necesitan otras materias o sea ir trabajando ¿no cierto? con las universidades para atraer profesionales que pertenezcan al core del negocio nosotros en el coordinador creo que hemos estado haciendo un trabajo importante en el último tiempo en ese sentido desde que se tomó conciencia de esto hemos dictado una política que no la llamamos de paridad de género por supuesto sino que la llamamos de equidad de género que es de integración de adaptación de equidad de género por estas mismas razones pero en el fondo porque lo que queremos es que cuando hayan mujeres en el coordinador esas mujeres en los cargos en que estén sean iguales y tengan un tratamiento equitativo y justo en relación con el que tienen sus compañeros masculinos hemos avanzado mucho en el último tiempo y en este momento estamos tratando de atender a nuestros trabajadores en todos sus aspectos y en esto no solamente a las mujeres y a los hombres quisiera hacer notar que nosotros hemos implementado también como decía la gente la representante chilquinta me parece una línea de ayuda y apoyo telefónico psicológico porque entendemos que los problemas que están enfrentando nuestros trabajadores ahora son diversos de los habituales muy distintos por lo demás porque las posiciones de cada uno son muy distintas las situaciones y las realidades de cada uno son distintas y quisiera aclarar que esto de la diversidad de la equidad dice relación con otro aspecto que también creo que es importante hacer notar en una industria en que el 80% del personal es masculino no podemos dedicarnos solamente a las mujeres o sea nuestros colegas hombres hoy día están pasando por situaciones también difíciles para ellos aquí tenemos un problema que nos abarca todo es cierto que las mujeres están teniendo quizás una tensión mayor porque tradicionalmente tienen ciertas funciones que son de ellas y quizás eso mismo terciona a lo mejor el interior de la pareja el interior de la familia porque tienen que asumir un rol sienten que no están acompañadas por el marido a lo mejor el marido se siente presionado a tomar ciertos roles que habitualmente no hacen o sea esta quiero decir que esta situación en que nos encontramos va a ser cambiar espero que va a cambiar muchas cosas pero va a ser levantarse muchos problemas que dicen relación más que con la igualdad de género con la equidad de tratamiento hacia las distintas personas eso en general podría decirte muchas gracias muchas gracias banca terminamos nuestra primera ronda de preguntas vamos a hacer una ronda más estamos ya casi llegando el tiempo pero se mantiene el interés con un alto número de participantes y además creo que se han abierto temas que la gente quiera seguir escuchando así que vamos a abusar un poco de la confianza con nuestros panelistas para pedirle en la medida que su agenda lo permitan que nos pasemos un poco del tiempo programado Marcela dio algunas cifras algunos porcentajes que ha levantado el plan de energía más mujer y que tiene que ver también con algo que señalaba Blanca recién es decir en qué roles están las mujeres roles de directora de gerente de operaria en jefatura en la administración etcétera y me parece que el desafío que señala Blanca respecto también de las universidades es muy grande y quisiera preguntarle a Paola que ya también hizo en la primera respecto a la primera pregunta una una mención muy importante a la responsabilidad común ¿no es cierto? de cómo también nos vamos preocupando entre colegas el rol que tienen los líderes en estas instancias pero quisiera preguntarte Paola ¿dónde crees tú que todavía nos falta avanzar en términos de participación de las mujeres? y quiero también a propósito de un comentario en el chat hacerte una pregunta que quizás profundiza tu comentario en la pregunta anterior y es ¿cuál es el rol del autocuidado en esto? es decir hemos escuchado ¿no es cierto? que parte de este contexto que estamos viviendo hoy día implica responsabilidad con el trabajo responsabilidad con la casa responsabilidad con los hijos pero ¿qué pasa con el autocuidado? entonces son dos preguntas un poco distintas la primera quizás para profundizar tu comentario anterior y la segunda tiene que ver ya más concretamente con la participación de las mujeres en el sector leí en el chat ahí también que te felicitaba una antigua alumna ¿cómo ves tú el rol de las universidades también en 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 la entrega digamos de o en las carreras técnicas y profesionales que se requieren para para la industria de la energía ¿cómo han ido aumentando el número de mujeres en estas carreras? Gracias ¿estás en silencio Paola? Ya ok ahora sí voy a ir siendo intentando ser muy sintética respondiendo más o menos como las tres o cuatro cosas que me preguntaste bueno como ya todos sabemos y lo lo presentó Marcela por ahí actualmente en el sector energía el 23% la presencia de mujeres y efectivamente faltan cosas para para llegar a incrementar ese ese porcentaje pero antes de enfocarme en lo que falta quiero comentarles también que es bueno mencionar a veces lo que se ha avanzado y ahí les quiero un poquito hablar desde acera porque creo que acera ha seguido un camino bien interesante desde el año 2017 que se trabajó en esta senda adherimos a la iniciativa de paridad de género que es una iniciativa del banco interamericano de desarrollo y del foro económico mundial tenemos alianza como acera con la red de g para colaboración conjunta en acera el mismo staff está compuesto por muchas mujeres Fernanda Varela que es nuestra directora de comunicaciones que anda por ahí escondía es una agente de igualdad certificada por lo tanto ella está en esta iniciativa que busca formar embajadores para el cambio cultural y bueno siempre las cosas las carretas hay que tirarlas por adelante después agarran vuelo pero yo creo que acera en ese sentido ha sido un agente de cambio finalmente en el directorio de acera el consejo acera tenemos alta participación femenina comparado con otras instituciones y bueno yo misma quien habla hoy día estoy elegida democráticamente como vicepresidenta de acera lo cual para mí fue también una sorpresa fue un agrado y un tremendo honor por supuesto ahora como empresa privada yo creo que hay varias iniciativas que se pueden tomar para mejorar estos porcentajes actualmente y me quiero referir a dos en particular que las encuentro súper interesantes que las está haciendo AES aquí en Chile y que las quiero compartir porque aprovechando que hay harta gente conectada yo creo que es bueno pasar el mensaje y seguir algunos buenos ejemplos primero tenemos procesos de selección equitativa o sea cuando hay una vacante una postulación a cualquier tipo de cargo finalmente es como que desaparece la terna o sea hay dos candidatos hombres y dos candidatas mujeres cuando ya se llega a ese punto claramente la idea y como dijo también Blanca por ahí la idea es que uno bueno compita de igual a igual en alguna medida la idea no es que tú llegues al puesto porque eres mujer sino que porque eres competente pero al menos hay una nivelación en la cancha en el momento en que se hace la preselección entonces hay un requisito ahí de que hayan igual cantidad de candidatos femeninos como masculinos y lo otro que ya dentro de la organización para las mujeres que trabajan en esta organización el año pasado se hizo un proceso que yo podría llamar un proceso de nivelación transversal para jefatura creencias y directora donde durante todo el año muchas mujeres de esta empresa estuvieron en un proceso continuo de coaching de liderazgo de talleres de comunicación efectiva de manejo de conflicto y y estas nivelaciones transversales y culturales dentro de las organizaciones requieren no solo que las mujeres lo queramos sino que la alta dirección o el top management de alguna manera lo concientice y tiene que ser definido por ello ahora si en el top management hay mujeres mejor todavía pero son procesos que requieren presupuesto que requieren horas hombre tanto de las mujeres como de los compañeros hombres que en algunos momentos van a tener que ahí colaborar en esos tiempos que uno está dedicado a estos talleres pero creo que es fundamental en ciertas organizaciones hacer estas nivelaciones porque efectivamente son organizaciones muy técnicas son sectores altamente masculinos entonces no es lo mismo la cantidad de mujeres y hombres que trabajan en un colegio que la cantidad de mujeres y hombres que trabajan en un hospital que la cantidad de mujeres y hombres que trabajan en una empresa de energía de petróleo de gas entonces necesariamente hay que apoyar esta nivelación cultural y apoyar a las mujeres y apoyar también a los colegas varones y que falta en el sector acá te voy a poner un ejemplo también muy valioso de AES Colombia donde para la construcción de nuestra primera planta solar en Colombia se contrató en el proceso de ingeniería y construcción un tercio de la mano de obra eran mujeres eran mujeres que eran jefas de familia que era el primer ingreso de ese hogar se capacitaron y yo creo que ese es un debe que tenemos nosotros en este sector porque yo creo que a nivel de de analistas de ingenieras de abogadas probablemente de la gente que trabaja en comunicación en estas empresas grandes bueno y las pequeñas también yo creo que hay presencia femenina pero en la en la gerencia en la gerencia de construcción la presencia femenina todavía es muy baja y son yo creo que son labores que puede cumplir perfectamente tanto un hombre como una mujer por lo tanto yo echo de menos una gerenta de operación de una empresa eléctrica no existen pero gerentas de regulación habemos varias o 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 sabemos hay varias pero por ejemplo una gerenta de operación una jefa de planta una jefa de turno una jefa de despacho yo creo que eso falta y eso te lo linkeo con el tema de la educación en la universidad yo creo que las carreras técnicas es necesario que hagan un esfuerzo para traer más la presencia de mujeres en las carreras técnicas desde la universidad y bueno hay liceos técnicos también y desde el colegio yo creo que eso es muy muy relevante porque yo creo que esa en la medida que nosotros podamos ir llenando esos espacios la participación en la industria va a incrementarse de una manera bastante más robusta ok porque no sacamos nada con claro llenar de directoras y gerentas que al final siempre son cargos muy muy estructurados en una pirámide son muy pequeños o sea son muy pocas en montes por lo tanto yo creo que operación ingeniería construcción contratistas por ahí vi una pregunta en los paneles o sea en el chat efectivamente se requiere yo creo que ahí hay que abrirse y hay que hacer el esfuerzo porque eso requiere inversión en camarines en espacios para vestidores o sea los campamentos de los proyectos hay que tener sectores para mujeres sectores para hombres yo creo que las empresas han empezado pero de a poco y del autocuidado voy a referir solo a ser muy cortito nada yo creo que el autocuidado en esta época se ha exacerbado la importancia o sea evidenciado que es relevante el autocuidado porque si no al final uno se revienta y bueno hay que hacerlo en una forma más consciente pero como te digo mientras que no se resuelvan algunas brechas que incluso existen entre mujeres con y sin más responsabilidades es complejo pero uno tiene que preocuparse Gracias gracias Paula excelente la respuesta bueno creo que ya es evidente que el próximo webinar de este grupo va a tener que ser con las universidades porque parece que no es un tema solo de cómo hoy día están estructuradas las empresas en sus políticas de selección sino que también tiene que ver en cómo la equidad de género también está en las carreras técnicas que después esos profesionales o esas profesionales alimentan la industria de la energía bueno fue Blanca quien levantó ese punto y yo quisiera retomar una pregunta de Milagro Méndez para Blanca que es una pregunta muy concreta muy concreta entonces ¿qué hacemos para que esto pueda cambiar? ¿qué hacemos para que como decía Paola hayan más mujeres en áreas de operaciones? y quizás eso está relacionado o quizás nos sirve la experiencia del coordinador Blanca mencionó que que al principio del año el coordinador eléctrico nacional lanzó su política de inclusión y guía de género quisiera preguntar Blanca preguntarte cómo se gestió ese trabajo cómo se organizó hay por ahí una pregunta también en el chat cuál ha sido el rol de los hombres en en el en el diseño y en la implementación de esta de esta política que que exitosamente dio a conocer el coordinador bueno yo esa política se gesta a ver quiero hacer algo primero creo que el coordinador siempre ha tenido una vocación no diría una vocación equitativa respecto a las mujeres el tema es que la presencia de mujeres es poca las mujeres se encuentran en el coordinador con algunos problemas particularmente en ciertas áreas por ejemplo las despachadoras el despacho entiendo que ha tenido solo una mujer y no ha tenido más porque el trabajo del despacho es un trabajo muy intenso muy difícil sometido a turnos entonces hay áreas en las que en las que se hace más difícil el trabajo por razones culturales históricas las que quieras ahora la política del coordinador como política estructurada como te digo porque siempre ha tenido conceptos básicos de equidad de género las remuneraciones no son discriminatorias las remuneraciones se siguen con la escala G o sea hay remuneraciones para el cargo pero la política como tal como una acción consciente decidida y con un propósito surge específicamente de la mesa de la mesa energía más mujer de alguna manera o sea la ministra Jiménez pone sobre el tapete un problema de una industria que a lo mejor no había sido visibilizado por la misma industria o sea todos se acostumbran a vivir en su forma de vivir y por lo tanto no ven los problemas que existen a su alrededor o no los perciben también entonces esa mesa energía más mujer que ha dirigido Marcela o en la que ha trabajado tanto Marcela llegó al coordinador a analizar esto llegó a analizar cómo lo podía hacer y qué políticas debía tomar contrató una consultoría y de eso sale una política de diversidad e inclusión con equidad de género ahora ¿qué ha hecho el coordinador? el coordinador ha hecho de momento bastantes cosas el año pasado el año 2019 o al 2019 en el coordinador había un 14% de mujeres en total este año hay un 18% el año pasado en el coordinador habían 6 mujeres en posiciones de liderazgo este año hay 15 o sea en los últimos procesos de contratación no es que hemos preferido o privilegiado a las mujeres es que hemos tratado de que aparezcan mujeres que se presenten hemos tratado de ponerlas sobre la mesa y así hemos contratado una gerenta en el último tiempo dos o tres subgerentas varias jefes jefas de departamento y de verdad en tareas que algunas de ellas son tradicionalmente podríamos pensar bastante masculinas o sea tenemos una subgerenta de ingeniería por ejemplo que viene de un mundo relativamente masculino en términos de profesión y que es un gran valor tenemos la gerenta de administración que es un cargo de administración y de recursos humanos que es un cargo muy importante en el coordinador en el área y no quiero que se me quede nadie afuera pero en el área de técnicas de la información de TI hemos contratado dos personas que han resultado ser grandes valores también entonces hay muchas áreas en las que uno puede integrar a las mujeres y yo creo que las industrias en las medidas en que van integrando como dice Paola en distintas áreas van provocándose una cultura de integración y eso es lo que yo creo que nosotros a lo que nosotros queremos propender nuestra tarea tenemos tareas con las universidades porque creemos que la gente desiste de ciertas carreras cuando cree que en esas carreras no va a prosperar o sea una mujer que siente que nunca va a tener un cargo de una empresa en la industria eléctrica no va a entrar a la ingeniería eléctrica o entrará menos entonces creo que es importante hacer un trabajo con las universidades es mostrar que la industria es receptiva porque eso de por sí empieza a atraer y a mover el mundo como bien dijera mover la ola en una cierta dirección gracias Blanca bueno pueden ver nuestro chat está ya sobrepasado de preguntas lamentablemente no vamos a tener tiempo para ver todos pero si queremos terminar con la segunda ronda de preguntas para Macarena y María Teresa antes de las conclusiones finales Macarena Chilquinta es una de las pocas empresas del sector energía que en los últimos años la hemos visto siempre en los primeros lugares del ranking Great Place to Work que bueno básicamente refleja las empresas con mejores climas de trabajo en el país ¿por qué crees que que han logrado ese esos resultados crees que o qué referencias en el tema de género han servido para llegar a esos resultados y qué parte de la experiencia que ustedes han tenido de ese trabajo crees que se podría aplicar a otras organizaciones y en particular en la temática de del programa de trabajo Energía Más Mujer y de la equidad de género en general Mira en primer lugar la primera parte de la pregunta que me hiciste en Great Place to Work nosotros venimos participando ya hace bastantes años lo que nos ha permitido ir evolucionando y ir creando mejores políticas y ir trabajando con los resultados que hemos obtenido con la medición que nos ha servido para para proponer nuevas prácticas e ir haciendo un tipo de trabajo distinto con nuestros colaboradores pero yo creo que básicamente nosotros hemos sido merecedores de muy buenos lugares en los últimos cinco años porque la persona está en el centro de la gestión de Chilquinta acá hay una algo que es como bien cliché pero yo creo que nuestro trabajo tiene un valor en sí mismo toda vez que es un servicio público es un servicio básico y público para las personas entonces el trabajador de Chilquinta se siente muy orgulloso de estar trabajando para aquello y eso se refleja en un sentido de compromiso y orgullo muy alto que está dentro de las puntuaciones más altas que tenemos en esa medición y lo que tú me preguntas respecto a equidad mira nosotros trabajamos mucho el tema de conciliación familia trabajo dentro de la industria tenemos porcentajes un poquito más altos de participación femenina nosotros nos adherimos al diagnóstico que se hizo en el programa energía más mujer pero queremos que sea aún más alto entonces hay varias prácticas que nos han permitido que las mujeres se sientan más cómodas y también hagan carrera al interior de la organización de hecho nosotros tenemos un programa estrella que ya tiene 10 años o sea que está mucho antes de que el postnatal fuera de 6 meses tiene que ver con el reintegro progresivo después de la maternidad de haber sido mamá consiste básicamente en que tú entras al sexto mes de tu hija o hijo trabajando 5 horas en la oficina luego 6 horas desde los 9 meses hasta el año y todas las que somos mamás sabemos lo importante que es el primer año de vida y cómo nos tranquiliza estar en la casa lo que bajó las licencias médicas lo que baja el estrés por no estar o sea eso te da otra disposición al trabajo y yo creo que ese tipo de prácticas han funcionado muy bien que van en pro de la conciliación trabajo familia y también un poco lo que les comentaba hace unos minutos en relación a todos los programas que nosotros hacemos para el trabajador tienen esta mirada integral de pronto no tienen como el título por ejemplo violencia o ansiedad o emociones pero lo estamos trabajando porque sabemos que estamos viviendo en un mundo distinto hoy día y con una realidad totalmente distinta yo diría que eso es como el enfoque que podríamos decir de género más bien de equidad porque permite que la mujer se desarrolle muy bien en el ámbito laboral y para la industria mira yo tengo una contradicción porque en el fondo estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho por el lado positivo hemos aumentado la participación femenina y efectivamente somos muchas más las mujeres que hay hoy pero si uno ve la cifra las mujeres nos concentramos en áreas donde si terminamos nuestras carreras bueno yo soy periodista trabajo en comunicaciones trabajamos muchas mujeres en mi área el área comercial de hecho trabajan más mujeres en el área comercial que hombres 52% mujeres 48% hombres pero cuando uno va a ver el mundo operativo o técnico ahí el número tiene una baja importantísima que supera por poco el 10% entonces yo diría que hay que mirar ese tipo de beneficios de práctica y también mirar las universidades estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho de que esto tiene que verse desde antes es un trabajo que parte prácticamente en los colegios ni siquiera en las universidades sino en los colegios y de qué manera las niñas se proyectan en en carreras que han sido culturalmente durante mucho tiempo más asociadas a los hombres que las niñas se proyecten como una ingeniera eléctrica se proyecten como un astronauta se proyecten como cualquier carrera o imagen estereotipo que siempre ha sido masculino entonces yo diría que en eso el gremio también tiene un bonito desafío el gremio ha sido muy apoyador en todas las políticas en la participación de mesa hemos estado muy involucrados las distribuidoras en esto las transmisoras también y bueno yo diría que lo que viene ahora es ese desafío cómo llegar a ese público más pequeño para que se proyecte en lo que viene y que el 2030 como dijo Marcela podamos mirar hacia atrás y decir oye ahora tenemos una nueva camada de ingenieras y de mujeres que van a acceder a otros roles que han sido tradicionalmente ocupados por hombres Gracias Magdalena una pregunta te pido contestar a la super breve porque estamos ya llegando al final parte de estas políticas y las que tienen que ver con género y esto a propósito de una pregunta también del chat incluye a los proveedores o sea hay alguna iniciativa que alargue digamos este estándar un poco más allá de la frontera de la empresa y empiece a hacer también una transferencia hacia empresas proveedoras Mira esta como con mirada de género con enfoque de género yo no tengo conocimiento pero tengo la impresión que no pero si todas las que tienen que ver con prevención de riesgo con higiene salud si se han transferido así que yo diría que hay una posibilidad hay una ventana de hacerlo porque todas las otras prácticas el estándar chilquinta se exige a todos sus proveedores de hecho usted va a dar un ejemplo así cortito para no alargarme hoy día nuestro contact center está trabajando desde las casas también entonces nosotros todas estas políticas que tenemos que son beneficios finalmente y que la idea es que proteger al trabajador también se extienden a nuestros proveedores el enfoque de género yo diría que es un desafío que se nos viene y que para nosotros obviamente va a ser buenísimo adquirir tenerlo gracias Macarena y para finalizar una pregunta a María Teresa como se ha mencionado acá ella es la CEO de Starcraft que es una empresa de origen noruego nosotros tenemos la idea de que los países nórdicos tienen una práctica y estándares de guía de género bastante alto nos gustaría preguntarte qué qué prácticas te gustaría compartir en esta materia que crees que podrían servir también a otras empresas o instituciones públicas o privadas relacionadas a la industria de la energía a ver yo te voy a hablar como tengo la suerte de viajar frecuentemente por trabajo entonces un poco lo que yo veo no hablas con demasiado conocimiento del estado de Noruega pero de lo que uno ve para Noruega realmente este es un tema estratégico la diversidad en general no solamente el tema de género y en eso también descato lo que decía Roxana o sea tener el valor de las distintas nacionalidades el valor de las distintas orientaciones sexuales o sea ellos realmente valoran la diversidad como un activo estratégico del país y nosotros dentro de la empresa y ahora no voy a ir a lo que es Startcast pero para contar un poquito cómo funciona también de hecho o sea para nosotros nosotros definimos dentro de la estrategia de la compañía que la diversidad es clave porque nos permite mirar mejor los desafíos de hoy día los desafíos de hoy día están no solamente en la parte técnica cada vez menos sino que en los clientes están en las sociedades entonces necesitamos miradas distintas para poder ser exitosos en los negocios nosotros en Startcast tenemos la meta al 2025 de tener el 40% de mujeres en el management en primera línea digamos y de hecho hemos ido avanzando bastante nuestro directorio es paritario y nos faltaba un poco en los países ahí teníamos realidad un poquito más atrasada pero ya en Chile por ejemplo tenemos bueno yo fui nombra gerente general tenemos gerente de desarrollo de negocios tenemos gerente legal y tenemos gerente de gestión de activos o sea son cargos bastante core del negocio entonces tenemos que ir avanzando en esas líneas pero más allá de las metas a mí lo que más me llama la atención de los neologos es el tema de las barreras culturales como ellos realmente han puesto en el centro la transformación de la cultura en el fondo y que la conciliación y la corresponsabilidad realmente es una realidad y esto ha sido empujado por regulación es decir mucha flexibilidad laboral y en el postnatal de un año que puede ser compartido de hecho yo siempre cuento la anécdota el año pasado nos llegó un mail desde el corporativo para informarnos que habían contratado al nuevo vicepresidente de comunicaciones de la compañía esto fue en enero entonces nos dicen pero Seppelin va a asumir sus funciones en junio porque está haciendo uso de su postnatal a mí fue como un choque así como lo contratan en enero y él asuma en junio porque está haciendo uso de su postnatal o sea es realmente allá la corresponsabilidad y la conciliación son una realidad que ni siquiera se cuestiona yo creo que ellos ni siquiera se dan mucho cuenta cuando uno va la primera vez y llama tanto la atención a las cuatro y media de la tarde toda la gente sale a buscar a sus niños y algunos se dan al supermercado los papás se reparten mucho entonces yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar muchísimo y también el modelo de roles creo que también ahí hay un súper tema allá bueno la primera ministra es mujer ustedes la mostraron para verla y ella tiene un rol súper potente en el fondo de visibilización del liderazgo femenino entonces creo que tenemos que trabajar en distintos ámbitos para poder ir venciendo estas barreras y por cierto también hay ciertos incentivos o desincentivos económicos allá es carísimo por ejemplo el apoyo de terceros en la casa o para el cuidado de los niños o de las personas mayores que no se pueden ver por sí mismas entonces tienen un poco de hacerse cargo aquí probablemente es lo contrario es cómo hacemos cómo les damos a las mujeres la posibilidad a las mujeres cuidadoras de salir a trabajar o sea yo creo que hay un montón de pega que tenemos que hacer para emparejar la cancha y poder ir venciendo estas barreras pero es un desafío que además es un driver de desarrollo para el país tan importante y yo creo que de verdad me alegra un montón la audiencia de este webinar porque creo que es una tarea fundamental de nuestro país Muchas gracias María Teresa vamos a ir cerrando quiero hacer una pregunta a Marcela y a Rosana que fueron nuestras primeras presentadoras esta es una pregunta de respuesta A o B en lo que han escuchado ustedes prefieren metas ambiciosas o prefieren avances graduales Marcela las dos ambiciosas y graduales bien ya está bien nos queda pero más allá de eso cada vez que nos hemos reunido con las empresas vemos un gráfico de productividad vemos una curva vemos una curva que habla del crecimiento de las empresas algunas crecen muy rápido y otras crecen muy lento más arrastrado en materia de diversidad e inclusión nos ha pasado lo mismo hay empresas que son muy ambiciosas entienden muy bien lo que dice María Teresa este es un actúo de la empresa y han dicho no yo parto inmediatamente con Cota yo parto inmediatamente con tres mujeres en el director y a esto le pongo ritmo yo quiero ser el primero y otra empresa estamos un poco más atrás porque tiene que ver primero convicción tiene que ver tiene que ver convicción profunda al interior y esa pan un poquitito más lenta de lo que se hace cargo de decirle todas entran a esto a sus distintos ritmos somos todos distintos entonces yo quisiera cerrar también con eso la idea es que ingresen las distintas empresas con sus distintas velocidades porque esto es un cambio cultural realmente tira el carro aquellas que son más ambiciosas que nos ponen una meta o un escándalo y las otras vamos subiendo a este carro de este nuevo siglo la idea en 25 años más van a ser chicos de otra generación entonces nosotros tenemos que transitar también a apoyar eso gracias Marcela para terminar por supuesto agradecer pero de corazón a nuestras expositoras a Rosana a Marcela al panel tremendo que tuvimos con Macarena María Teresa Paloma y Blanca estamos en momentos donde donde debemos cuidarnos nosotros nuestra familia y cuidándonos nosotros estamos cuidando al resto esos momentos complejos es una dinámica distinta que genera cosas que no conocíamos pero también es una tremenda oportunidad para salir más fortalecido para salir con una mirada distinta alguien alguien mencionó la palabra resiliencia y en esto sin duda que el rol de las mujeres es clave a propósito de una pregunta del chat y de un comentario de Marcela que señaló que no es posible trabajar los liderazgos si no trabajamos por ejemplo la violencia al interior de las empresas que en este cuidado no sea solo estar en nuestras casas sino que también en esta relación que ahora tenemos por la pantalla preocuparnos identificar si hay alguien que pueda estar pasándolo mal si hay alguien que pueda estar en una situación de violencia o en una situación de algún tipo de abrumamiento digamos por este contexto que estamos viviendo como dato práctico todas las presentaciones van a estar en las páginas web de los gremios organizadores hay algunas preguntas prácticas de links de libros vamos a tratar también de contestar todo eso hemos tenido casi 300 personas durante las dos horas de presentaciones y de conversación así que sin duda un éxito personalmente quiero agradecer por esta invitación cada vez que participo en alguna actividad del programa Energía Más Mujer aprendo algo nuevo y me sigo comprometiendo con esta gran iniciativa muchas gracias a todas a todos y cuídense muchísimas gracias muchas gracias a todos gracias 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 por ver el video.